Vamos a ver en este video la forma en que se ingresa el dato del gasto escolar en la persona natural sabiendo que producto del tope que da la ley de 3.600 por dependiente o por el mismo contribuyente tenemos dos líneas, gastos escolares sin ningún otro apellido y gastos escolares discapacitados. Este último, esta última línea no tiene el tope de 3.600 por dependiente que es lo importante de analizar esta línea y es como muchas cosas en la vida no va a estar 100% milimétricamente explicada ni en la ley ni en el reglamento ni siquiera en los instructivos que de por sí tiene bastante explicación el instructivo pero no puede ser de absolutamente todas las líneas del formulario persona natural o de la persona asalariada. Por ejemplo, el de persona natural no menciona esta línea y el de asalariado puro recientemente llevado al website de la DGI es instructivo. Sí lo menciona pero solamente hace referencia a las normas y al tipo de gasto pero no a cómo llenar el formulario. Por esta razón la DGI lo ha explicado si uno le chatea ellos lo explican. En varios seminarios esto lo ha dicho mucha gente muchos colegas ya han adelantado esto pero de todas maneras vamos una vez más a tratar de explicar cómo llenar esta línea sabiendo que esto es más la forma de llenarlo que lo que dice la misma ley la ley tratando de hacerle lógica la DGI parametrizó su sistema para poner dos líneas gastos escolares topes de 3.600, gastos escolares discapacitados sin ese topo. Vamos a agarrar uno de esos topes vamos a tratar de ver que tenemos en esta línea un símbolo de prohibido ¿por qué? porque no la puedo digitar. Tengo que irme a el anexo en este caso el 96 para poder ahí digitar los 3.600 vamos a tratar de verlo en esta declaración ¿Qué es lo que tengo yo en este anexo llenado? Tengo como lo ven ahí Juanito, Miguelito, Anita toda esta gente tiene la categoría de dependiente en este formulario y por lo tanto yo le estoy poniendo a estas personas el monto cero excepto uno que tiene una beca ¿por qué lo estoy tratando de hacer? porque se le pagó al instituto ante que era mil dólares por un lado, siete mil doscientos por el otro es decir, si yo agarro el monto de los tres mil seiscientos por los tres dependientes que yo tengo me daría diez mil ochocientos que es la oportunidad que yo tengo de llevarme como un gasto deducible para este contribuyente ¿por qué? porque él listó tres dependientes también podría alistarse a él mismo y lograr entonces tres mil seiscientos dólares de gasto deducible adicional pero vamos a tratar de ver que uno de esos el primero el primero de los dependientes tiene un monto de dos mil en beca ¿por qué es importante esto? porque cuando nosotros vemos el formulario me dice tiene ocho mil doscientos de gasto deducible y le resto una beca de dos mil que usted mismo me informó y voy a tener entonces el total de gasto deducible reducido y me da seis mil doscientos esta es la lógica que sigue el formulario vamos a pensar que esta persona no tiene esa beca al momento que yo le quito esos dos mil de beca la beca desaparece del monto de total de becas y me queda exactamente la misma cantidad de ocho mil doscientos es decir el tope de facturación que puse o sea todas las facturas que puse le resto cero me queda exactamente ese monto ahora vamos a tratar de pensar que yo tengo una factura adicional para poder llegar a los diez mil ochocientos es decir tres mil seiscientos por tres voy a tratar entonces de darle editar a esta factura y voy a tratar de poner dos mil seiscientos esto me llevaría al tope del gasto deducible y él me haría disculpen disculpen me hice mal hay que llevarlo a el tope del gasto deducible es decir yo tendría que llevarlo a vamos a hacerlo más fácil ocho mil doscientos acá arriba y aquí lo tengo tengo diez mil ochocientos ¿qué es diez mil ochocientos? tres mil seiscientos por tres ¿por qué tres? porque listé tres contribuyentes como dependientes míos le voy entonces a poner un doble tar más acá mil dólares más para ver cuál es el resultado de esta sumatoria y aquí lo vemos como me pasé del tope por mil dólares el formulario ¿qué es lo que me está diciendo? no señor diez mil ochocientos es el tope suyo y esto entonces es importante saberlo porque tengo que listar cuantos dependientes tenga o yo mismo listarme como contribuyente y el tope será tres mil seiscientos por persona si no son discapacitados si me paso ese tope no me registrará el formulario el gasto deducible yo lo voy a poner guardar y vamos a ver qué es lo que ocurre con este anexo y su impacto en el formulario y aquí lo tenemos gastos escolares diez mil ochocientos ¿qué es lo importante? este diez mil ochocientos no fue el gasto gastó un poquito más mil dólares más pero el formulario solo me reconoce lo que la ley indica tres mil seiscientos por contribuyente y me resta las becas si es que alguno de estos ha tenido beca en el año muy bien esta es la forma de declarar el gasto de escolar de gastos escolares en la renta de una persona natural sabiendo gastos escolares tres mil seiscientos por contribuyente gastos escolares y capacitados no tiene este tope si te gustó este video dale like compártelo con los colegas CPA y sígueme en momento fiscal en las redes sociales con los colegas Teresa si te gustó este video